Bueno, el otro que hizo furor en el verano fue Mujica. Sí. Porque en las redes, todo el mundo hablaba de... Va con el medio mundo, Mujica, a ver si puede comer algo. Todo el mundo hablaba de que sus vacaciones son muy austeras. Sí, fue a Carmelo primero. Sí, fue a Carmelo, sí. Con su esposa Lucía Topolansky. Topolansky, claro. Va a la pizzería más chota de todas. Sí, y se sienta, vio afuera, y le da vergüenza al mozo atenderlo. Porque incluso, vio, hasta... Está un campo de asco. Sí, va con los pampas. Porque incluso hasta se quiere sacar fotos rascándose el higo, por ejemplo. Bueno, eh... Así lo mismo, vio una imagen. Topolansky se acomoda la teta, vio cuando... Sí, sí, se agarra. Claro, se agarra... Lo quiere hacer bien popular, bien popular. Y toma el vaso, el vino, en jarra. En jarra, el vino, en pingüino. Pide un vino, así de paso, establece relación. Se da cada foto y dice... Mirá que lo que me estoy tomando. Esto es para vos, Cris. Dame una mano. Mirá de dónde la agarra. Mirá, es el gesto del teléfono. ¿Se saca fotos para el Twitter, Mujica? ¿Se saca fotos para el Twitter? No sé, le digo, mirá, estoy tomando un vino. No, 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 después le manda la foto. Se la manda por internet. ¿Qué dijo? Nada, no importa. Le hace el gesto del teléfono y tiene la foto. Y dice, ese señor es pingüino. Bien, ¿qué más tiene? Mirá de dónde lo estoy agarrando, dice. Yo le tengo un tema de hondo contenido. Creo que Greenpeace se va a tener que meter. Porque dice... ¿A dónde? ¿Meter qué? En este tema. Sí, sí. ¿En qué va a hablar? Claro. Lo veo mareado. No, hay un animal, un querido animalito. Otro animal. De nuestras pampas. No el mono que fue al espacio. No, no, no. De nuestras pampas, de las pampas de Latinoamérica, que está en peligro de extinción. ¿Quién? ¿Qué pasó? La ladilla. ¿La ladilla? ¿La ladilla de extinción? Sí. No me digas. Ese parásito de transmisión sexual. La ladilla no es algo que va a la pelada. No, espere, está en peligro de extinción justamente. Son las boscosas. Buscá, no va al bosque. Se está destruyendo. ¿No está en el bosque la ladilla? Si hay un poco de vegetación, se manda, ¿eh? Pero aparte... Bosque es húmedo. Se reproduce rápido, ¿no? Sí. Está teniendo problemas. Es como el conejo. Bosque seco, ¿no? No. Al sol no le gusta. Menos. Menos, menos. Pero mire lo que... Menos, menos. Menos, menos es más. Justamente esto, dice. Se está destruyendo su hábitat. Sí. Porque el auge de la depilación brasileña... No me digas. ¿Qué es la depilación brasileña? Imagínese. La depilación integral. Sí, integral. Total. Ahí tenemos a Lucho que se está depilando. Antes era el mato grosso y ahora... El pecho y las piernas. Todo. Nada bueno. No solo eso. Todo. La tira de cola también. ¿No hay más bigotín? Sí, pero muy chiquitito. Pero muy poco. Entonces dice, la vida de este parásito... O sea, queda el bigotín chaplín. Casi, casi claro. Queda el chaplinesco. Bueno, dice... Se le está destruyendo el hábitat... Y se está transformando en una especie en peligro. Mire usted. ¿Y qué va a ser grimpis? ¿Y qué va a ser grimpis? Van con los gomones... Va a rodear con los gomones... Y va a proteger la aladilla. Va a tratar de decomisar todas las... ¿Cómo es grimpis con los gomones? ¿Me explica el gomón? Tiene salpicando... ¿Cómo es? No lo han dicho. Bueno, así no está húmeda. No, pero... Pero viene con los gomones en la ruta. El gomón hace el gomón. ¿Infla el gomón o no? No, por supuesto. Si no, ¿para qué sirve? Pero no lo veo... No lo veo tranchitada el gomón. Se interponen con el gomón... En la depilación. Y de repente aparece la catarata. Le cortan la luz. Le cortan la luz al que está depilando. Y mire lo que pasa. Ahí está. Ahí corta. ¡Ole! Le dicen. ¿Y si aparece la catarata el gomón? No, 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 no. De repente veo que... De repente aparece lluvia. Sí, no, no, pero... Y bueno, cierran la Catedral de La Plata por una invasión de ladillas. ¡Ah, no! No. Eran polillas. ¡No, polillas! Polillas, polillas. Bueno, el paraíso... Sí. Le vemos con los animales. Sí, del... En Sudáfrica se escaparon 15.000 cocodrilos de una granja. ¡Oh, la mierda! ¿Cómo ha hecho? Hay que tener 15.000 cocodrilos. Es una granja. Tengo uno arriba del otro. Tengo un cable urgente de Dios que les hubo pánico por la llegada de cocodrilos. Pero la granja... La granja realmente no tiene agua. ¿No? Yo no he ido a granjas con agua. Sí. Hay muchos bañados. Eso no es granja. Es un bañado. Son granjeros los bañados. A veces. A veces. A tanto. Cuando van al pueblo, van a... Claro. Los sábados. Claro. Bueno, ¿qué le parece si me pone... No, no, le tengo... No, tiene algo más, porque yo ya con esto tengo, es para toda la semana. Es una empresa de hondo contenido. Una bomba. De hondo contenido. A ver, dígame. Una mujer brasileña, casualmente, que... Mire que vamos por el cuarto. Ya no es pasto de las ladillas, por suerte. No, el cuarto es. No, ahora viene el sexto. ¿Ya viene el sexto? Ah, bien, entonces seguimos. Una mujer que sabía de la afición sexual de su marido por practicarle sexo oral... ¿Qué sabía? Sabía de la afición de su marido por practicarle sexo oral... Y tenía... Lo odiaba a su marido. Decidió matarlo dándole el gusto. Kill him softly, lo viste. Se impregnó... Se impregnó la zona con un potente veneno. ¿La boca? ¿Damexanes? No, la boca no. Si, así es el chonal. No, pero este pibe... Este pibe, ¿dónde vive? ¿Lo siga mejor? Ahí está. Se untó ahí con ese venenito. Sí. Y cuando el pibe fue... Ah, claro. ¿Y ella no murió en veneno nada? No, porque es un veneno que es por... Transmisión oral. Claro. Pero si ella se lo puso... No, pero lo puso con cuidado, porque lo puso en la parte exterior, donde ya no están las dadillas. Claro. Porque era un mataladilla. Claro. Probablemente. Y ahí el pibe fue... Y bueno, terrible... Y encontró una propiedad, ¿eh? Y se murió el marido. Pero no tiene una mucosa el... Bueno, no, empecemos. No, no. Detalle técnico, no vamos a empezar. Terrible noticia. Bien. Así, señora, ya sabe si se quiere sacar al gordo ese de encima. Ya sabe lo que tiene que hacer. Ya sabe lo que tiene que hacer, untarse con este producto. Bien, yo tengo una persona que... ¿Tiene una persona ahí? Que fue condenado por la Cámara Laboral por controlar la cantidad de papel higiene que usaba su secretaria. Terrible, eso es terrible. Esta persona debe pagar 138 mil pesos. Esto fue en la Argentina. Claro. Espere que encuentro el lugar, ¿eh? Excepto que sean pesos... Chilenos. No, no hay... La trabajadora que con frecuencia era llamada loca o desequilibrable. El grado mental... Ah, la trataba bien. ...padecía un cuadro de reacción vivencial anormal neurótica, grado 3. Provocado por el... Que la hacía ir al baño y utilizar papel higiénico. Mire usted. Y tiraba el papel. Entonces el jefe le dijo que no podía usar tanto papel. La chica con este síndrome de 37 años, la secretaria, se enojó. Presentó una causa y se hizo acreedor a la suma de... ¿Qué mencionas? De 140 mil pesos. Mire, la de rollo que se va a poder comprar, ¿eh? Sí, lo parió, ¿eh? Terrible. Adelante, Luis. Bien.